Amados hermanos, gracias y paz que nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros en el día de hoy nuevamente para bendecirnos por medio de la exposición de su palabra. Le invito a que donde usted está ahí pueda mantener su Biblia en manos. Vamos a leer el Evangelio según Marcos capítulo 8 de los versículos 1 al 10 donde aparece la alimentación de los cuatro mil. El Evangelio según Marcos capítulo 8 de los versículos del 1 al 10 dice así. En aquellos días como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo. Tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas se desmayarán en el camino. Porque algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó. ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron. Siete. Entonces mandó a la multitud que se recostasen en tierra y tomando los siete panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos peces, unos pocos pececillos. Y los bendijo. Y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron. Y recogieron de los pedazos que habían sobrado siete canastas. Eran los que comieron como cuatro mil y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmuta. Amén. Padre Santo, en el nombre santo de Jesús, tu Hijo amado, nos acercamos a ti por medio de la oración, rogándote, Señor, que tú perdones mis pecados, nuestros pecados y nuestras transgresiones. Que en el día de hoy, Señor, nos permitas acercarnos a ti por medio de la predicación de tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo pueda abrir los ojos del entendimiento a todos nosotros, para que podamos entender y comprender tu gloriosa voz, tu gloriosa palabra. Y así, Señor, tu bendito nombre sea exaltado y glorificado. Te ruego, Señor, que nos ayudes, que nos bendigas. Que tu nombre sea puesto lo más arriba de todo, Señor. Que tu nombre sea exaltado y glorificado. Pido tu bendición en la exposición de tu palabra. Que tu palabra pueda llegar y suplir cada una de nuestras necesidades. Ayúdame a mí para que pueda con claridad exponer las Escrituras. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. En el día de hoy vamos a considerar entonces los versículos, el capítulo 8 del Evangelio según Marcos, del versículo 1 al 10, donde se nos relata nuevamente la multiplicación de los panes y de los peces. Pero esto fue una otra ocasión en que el Señor Jesús lo hizo. En la vez anterior, Jesús había alimentado a 5.000 personas. Ahora, según lo que nos informa Marcos, fueron 4.000 personas. Y también en el texto que nos menciona el evangelista Mateo, nos dice que fueron 4.000 sin contar las mujeres y los niños. Nos llama bastante la atención en este relato, en esta narrativa que nos hace Marcos. ¿Por qué existe la necesidad de que se haya escrito un milagro que es relativamente semejante a lo que había ocurrido algunos días atrás o algunos meses atrás durante el ministerio del Señor? Probablemente la repetición de este milagro tenía por objetivo, por un lado, dar énfasis, bastante énfasis a la compasión y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo por las personas creyentes y no creyentes. Y también para imprimir en los discípulos, colocar en la mente de los discípulos, la idea de que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías y que él tenía poder y autoridad sobre todas las cosas. Y con este fin, entonces, darle entendimiento y sabiduría a los discípulos. Por esto que estas dos cosas, estos dos elementos van a ser repetidos o van a tener bastante énfasis en lo que nosotros vamos a ver. Primero, la compasión de nuestro Señor Jesucristo por los pecadores y una cierta manifestación de la incredulidad de la parte de los discípulos en no recordar el milagro que el Señor había hecho anteriormente y también en no entender, no tener entendimiento y discernimiento espiritual. Vamos entonces a considerar los versículos. Marcos, el 1 y el 2, dicen aquellos días, como había una gran multitud, Marcos va a estar permanentemente hablando sobre la multitud, el gran gentío que cercaba el ministerio de nuestro Señor. No tenían, como se había acercado nuevamente después del Señor, haber regresado de la región de Tiro y Isidón y haber sanado a una mujer, a una hija de una mujer sirofenicia. Entonces allí se acercó una gran multitud nuevamente, dice la palabra y Jesús llamó a sus discípulos y les dijo lo siguiente, les dijo tengo compasión de la gente. El Señor lo dijo claramente, tengo compasión de esta gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Si yo los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán por el camino. Pues algunos de ellos han venido de lejos, a lo que los discípulos entonces respondieron. De dónde podrá alguien saciar de pan a esta a estos aquí en el desierto? Entonces aquí la primera cosa que nos llama la atención nuevamente en el ministerio de nuestro Señor es la compasión que Jesús muestra por los necesitados. Y nos llama la atención porque esta compasión de Jesús no solamente se expresa para con sus discípulos y con aquellos que creen en él, sino también con todas las personas, con todo el género humano. El Señor lo dijo claramente, tengo compasión de la gente. Esta palabra compasión que es una palabra que deriva, que está muy relacionada con la palabra misericordia. Champlin dice en uno de sus comentarios que la palabra compasión significa nada más y nada menos que el amor en acción. La misericordia, la compasión es una manifestación de la misericordia de Dios en la cual se tiene dolor por el sufrimiento ajeno. La compasión, la compasión, ella no es compasión si ella no va acompañada de una acción concreta que alivie la aflicción, el dolor de quien lo padece. Y allí había una multitud, un gran gentío. Que estaban hace tres días ya prácticamente sin comer. Alguien podría preguntar, pero eso no es posible. Que una inmensa multitud, más de cuatro mil personas, aproximadamente habrán sido unas quince mil personas las que estaban allí. Que hayan aguantado tanto tiempo. Tres días sin comer. Pero debemos reconocer y recordar que siempre que hay una manifestación potente, sobrenatural, del poder de Dios, sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, las ganas de comer, los deseos de comer, ellos quedan en segundo plano. Como que a la gente se le olvida cuando hay una manifestación potente. Por ejemplo, nosotros vemos en el Antiguo Testamento que cuando Moisés subió al monte para estar con Dios, estuvo cuarenta días y cuarenta noches. En comunión con Dios. También se nos informa que cuando Elías anduvo en el desierto, después de haber huido de Jezabel, las amenazas que ella le había hecho. Entonces el ángel se le apareció y comió una torta y con esta torta, dice la palabra, caminó cuarenta días y cuarenta noches. Y Jesús también pasó buena parte de su ministerio teniendo tanta intensidad y profunda comunión con su Padre Celestial. Siempre decía que su comida y su bebida era hacer la voluntad de su Padre Celestial. Entonces allí había un poder extraordinario. Había un poder sobrenatural. No era nada más y nada menos que el Mesías prometido a Israel, que estaba allí presente entre el pueblo de Dios. Había allí una atmósfera. Había allí una nube de poder, de gracia y de gloria. El evangelista Mateo nos va a decir que Jesús allí curó a muchas personas también. A muchas personas el Señor curó. Y ahora, después de tres días de llegar la hora de despedirlos, entonces él se percata que las personas estaban físicamente débiles, que si fuesen a sus hogares sin comer en ayunas, ellas se desmayarían por el camino. Y por eso que le dijo a los discípulos, tengo compasión de la gente, porque ya hacen tres días que están conmigo y no tienen que comer. Entonces la compasión de nuestro Señor, que es la misericordia en acción, que es la compasión hecha realidad por medio, entonces, en este caso de un milagro, el Señor la va a manifestar sobre este gran grupo de personas. Allí habían cristianos y también habían incrédulos. Jesús siempre fue, durante todo su ministerio, Jesús siempre fue compasivo. Jesús siempre fue misericordioso. Jesús siempre tuvo en su agenda atender y cuidar a los pobres, a los menos favorecidos. Él tenía una gran compasión por ellos y le dio prioridad a su ministerio para cuidar de estas personas, porque era una de las características de nuestro Señor ser compasivo y misericordioso, no solamente para con sus hijos, sino también para con los incrédulos. Jesús siempre manifestó compasión con el dolor, con la tristeza, con el hambre, con la muerte, con la aflicción, con el abandono. El Señor siempre tuvo esta compasión por las personas. Jesús lloró cuando falleció su amigo Lázaro. Al ver allí el gran poder causado por el pecado, la muerte, la muerte de justos y de pecadores. Jesús lloró y lloró realmente, verdaderamente. Él lloró por Lázaro. Jesús, cuando alimentó a los cinco mil, nuevamente aparece la expresión que el Señor tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. En la cura sobre los diez leprosos, también el Señor manifestó su compasión, su misericordia, a pesar que uno de ellos apenas volvió, regresó agradecido. O sea, la misericordia del Señor, la compasión del Señor Jesucristo, se muestra hacia sus hijos en primer lugar, pero también hacia su creación. A los hombres pecadores, porque la vida de un pecador no consiste solamente en dolor, en aflicción. La lluvia cae sobre justos y pecadores. Ellos también tienen momentos de alegría, momentos de júbilo. Ellos también tienen algún tipo de paz. Ellos también conocen el amor. En este texto vemos la manifestación de la gracia común de nuestro Señor Jesucristo hacia los pecadores y también de la gracia especial del Señor para con sus hijos. Si el Señor, amados hermanos, manifestó su compasión hacia los incrédulos, hacia personas que no lo iban a seguir, que solamente se iban a beneficiar allí puntualmente de algún milagro que el Señor iba a realizar, ¿no tendrá el Señor mayor cuidado, mayor atención con aquellos que le pertenecen? Debemos exaltar y glorificar a Dios porque Él es compasivo y misericordioso para con aquellos que le aman. Pero también el Señor extiende su compasión y su misericordia hacia aquellos que no abrazan el Evangelio. Incluso sobre la propia creación, Él manda la lluvia, Él le da alimento a los animales, Él cuida del pájaro, Él cuida de todas las cosas más mínimas de su creación porque Él es compasivo y misericordioso. Entonces debemos recordar siempre, amados hermanos, que cuando nosotros a veces como que de repente consideramos que no sentimos la presencia de Dios, como que Dios no está tan presente de nosotros como lo estuvo en algún otro momento, cuando podíamos sentir realmente la presencia de Dios, cuando estos pensamientos se nos vengan como que Dios está, se ha alejado de nosotros. Nosotros siempre debemos recordar no solamente que el Señor fue, sino que el Señor es y el Señor será compasivo y misericordioso. Y si Él lo está diciendo aquí con su autoridad, es porque es verdad. Tengo compasión de la gente. Nosotros no somos así. Nosotros los pecadores no lo somos. Nosotros tenemos compasión de algunos. El Señor tiene compasión de todos los pecadores. Es por eso que a veces no entendemos, no comprendemos cuando sufrimos del mal que sufrió Asaf. ¿Por qué Dios muestra también su compasión, su misericordia sobre aquellos que blasfeman, sobre aquellos que no creen, sobre aquellos que se burlan, se mofan del Evangelio? El Señor tiene compasión de toda la creación. Y Él es soberano para manifestar su gloria y su gracia sobre quien Él estime conveniente. Siempre debemos recordar que el Señor es compasivo frente al dolor, frente a la aflicción, frente a la muerte, frente al desamparo de los pobres, de los necesitados. Jesús no es un político. Jesús no es político. Jesús es Dios. Y cuando Él vino y el Verbo se hizo carne, Él manifestó estos atributos maravillosos maravillosos para con sus discípulos y también para con la gente. En segundo lugar, vemos aquí lamentablemente una nueva manifestación de la incredulidad que azotaba a los discípulos. Y esta manifestación de la incredulidad se va a manifestar a través de una pregunta frente a una propuesta que les hizo el Maestro. Cuando el Maestro dijo tengo compasión de la gente, porque ya hacen tres días que están conmigo y no tienen que comer, los discípulos fueron y le preguntaron ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a toda esta gente en este desierto? O sea, lo que los discípulos estaban diciendo ¿quién podrá? Porque eso fue lo que ellos dijeron. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos en el desierto? ¿Quién podría hacerlo? ¿Cómo podría hacerlo? Estamos en un desierto. Ni siquiera hay dónde comprar pan. Esta es una sutil manifestación de la incredulidad. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto que encontramos aquí esta manifestación de la incredulidad? Porque los discípulos olvidaron lo que el Señor había hecho algunos meses atrás al alimentar cinco mil personas, solamente hombres, sin contar los niños y sin contar a las mujeres y lo hizo con cinco panes y dos peces. Ahora habían más panes, pero eso no era suficiente. Tenían solamente, ya no eran cinco panes, eran siete panes para cinco mil. los discípulos olvidaron lo que el Señor había hecho y nuevamente manifiestan que ellos no entendieron lo que había ocurrido anteriormente en la alimentación de los cinco mil. Entonces, aquí tenemos algo que nos llama de verdad la atención y que nosotros también tenemos que tener, debemos tener mucho cuidado. La incredulidad no solamente azota al incrédulo al que vive bajo pecado y que rechaza el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la incredulidad también aflige a los hijos de Dios y esta incredulidad la cual vemos aquí y también en nosotros se manifiesta en dos en dos aspectos. Primero, la incredulidad aquí se manifestó en la forma de olvido. ellos olvidaron lo que poco tiempo atrás el Señor había hecho con ellos. Había hecho con ellos y con aquella gran multitud. Ellos olvidaron, no lo recordaron. Y la segunda manifestación de la incredulidad es que ellos no entendieron lo del milagro. No lo comprendieron. Por eso que el maestro un poquito más adelante salió con sus discípulos y ellos dice el texto que habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo mirad guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes y discutían entre sí diciendo es porque no trajimos pan y entendiendo lo Jesús les dijo que discutís porque no tenéis pan no entendéis ni comprendéis aún tenéis endurecido vuestro corazón teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis cuando partí los cinco panes entre los cinco mil cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis ellos dijeron doce y entonces y cuando los siete panes entre los cuatro mil cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis ellos dijeron siete y les dijo cómo aún no entendéis cómo aún no entendéis el Señor el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que se fueran a la otra ribera y ellos olvidaron llevar pan y tenían solo uno pero eran doce y empezaron a discutir porque no habían llevado pan y el Señor había dicho que se guardaran de la levadura de los fariseos y discutían porque no traían pan trajimos un pan para doce y el Señor es como que les dice pero ustedes se olvidaron si el problema es ese ustedes se olvidaron que con cinco panes alimenté cinco mil personas y que después o sea ahora con siete panes alimenté a cuatro mil cuál sería el problema en alimentar con un pan a doce personas cuántas canastas cuántas cestas sobraron doce en una y después siete en la otra Jesús les dijo bueno ustedes no entienden ustedes no comprenden una de las terribles manifestaciones de la incredulidad en la vida de los cristianos es que ella nos lleva a olvidar los hechos poderosos de Dios sencillamente lo olvidamos no lo recordamos al olvidar las obras de Dios esta es una de las terribles consecuencias del pecado Spurgeon lo decía así que el hombre en estado de pecado las cosas buenas y excelentes de Dios él las olvida se deslizan se deslizan por su mente pero las cosas pecaminosas vergonzosas civiles ellas ellas se pegan en la memoria y pueden durar esos recuerdos e imágenes por décadas hasta el día de la muerte olvidar las obras de Dios es una de las terribles consecuencias del pecado en una humanidad caída el hombre siempre olvida lo bueno y siempre recuerda lo que es malo hasta el fin de sus días olvidar 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 las manifestaciones de Dios olvidar a Dios olvidar las obras de Dios olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros y nosotros a veces nos podemos percatar percatar hermanos hermanos que pasando por algunas adversidades por algunas tribulaciones ya nos vemos afligidos ya nos vemos muy conturbados y olvidamos que Dios en épocas anteriores ya nos ha librado incluso de situaciones mucho peores entonces lo que nosotros deberíamos pensar era recordar bueno yo estoy pasando por tribulaciones estoy pasando por unas terribles pruebas pero si miro hacia atrás yo recuerdo que el Señor a mí me respondió el Señor a mí me trató con compasión con misericordia el Señor proveyó para mí necesidades ¿por qué no lo va a hacer ahora? ¿por qué el Señor me ha de abandonar? siempre debemos traer a la memoria las obras de Dios porque ellas estimulan nuestra fe pero la incredulidad hace cuando la incredulidad se apodera de nuestro corazón hace que en primer lugar nos olvidemos por eso que en el libro de los salmos capítulo 103 versículo 2 dice bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios es prohibido olvidar debemos siempre recordar las obras de Dios siempre pero el ser humano en estado de pecado y después de la entrada del pecado el hombre es preso de la incredulidad y una de las manifestaciones más potentes de la incredulidad es el olvido Dios le dijo no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal porque el día en que comierais moriréis en el día que ustedes comen ustedes mueren y que pasó vino una serpiente engañó a la mujer la mujer no creyó a las palabras de Dios y las olvidó lo olvidó y Adán hizo exactamente lo mismo el olvido siempre es un problema que nosotros tenemos con relación a recordar las cosas de Dios las obras de Dios las manifestaciones de Dios porque Dios instituyó en el antiguo testamento la pascua por el problema del olvido y Dios siempre trayendo a la memoria trayendo trayendo a la memoria levanten piedras cuando pasaron el río Jordán cuando atravesaron el mar rojo después el río Jordán que les dijo Dios amontonen piedras coloquen piedras hagan un altar de piedras para que cuando alguien pregunta qué significan estas piedras vosotros les digáis un día Dios aquí manifestó su poder y su gloria en favor de su pueblo escogido como el pueblo es inclinado al olvido Dios instituyó la pascua los diez mandamientos fueron escritos en qué en una tabla de arena en una tabla de agua fue en una tabla de piedra en tablas de piedra porque el hombre tiende a olvidar las obras de Dios en el nuevo testamento porque el señor instituyó la cena el señor no instituyó la cena por causa de él fue por causa de nosotros porque tendemos a olvidar por eso que la cena es un memorial que cuando nosotros participamos del pan y participamos del vino estamos refrescando nuestra memoria trayendo a la memoria lo que ocurrió en el calvario para que no nos olvidemos jamás del precio que el señor pagó por nuestra bendita salvación uno de los mecanismos más eficaces para enfrentar entonces una crisis o una prueba determinada es mirar hacia atrás y recordar cómo Dios nunca nos ha dejado ya pasamos por duras tribulaciones y el señor estuvo a nuestro lado no va a ser ahora que el señor nos va a dejar y el señor ha prometido estar con nosotros y vamos a la palabra y recordamos las promesas de Dios porque si no lo hacemos lo olvidamos no recordamos y empezamos a afligirnos a lamentarnos a mormurar de nuestro estado calamitoso es interesante muy interesante lo que nosotros vemos en la palabra de Dios me llama mucho la atención en el caso de la cena del señor porque el mundo toma vino para olvidar sus problemas los pecadores toman vino para olvidar olvidarse de los problemas que lo aquejan ellos cometieron pecados crímenes atroces y están allí siempre tomando para olvidar nosotros todo lo opuesto nosotros tomamos el vino tomamos y participamos de la cena del señor de ese vino santo para recordar el mundo para olvidar nosotros para recordar porque traer a la memoria las obras y los hechos de Dios genera fe en nosotros eso espanta la incredulidad y el temor entonces siempre recuerde hoy estoy pasando hoy estoy sin trabajo hoy estoy enfermo hoy estoy triste hoy estoy decepcionado hoy estoy sufriendo bueno pero eso ya pasó en algún momento de tu vida o en la primera vez que tú lo estás pasando no ya pasé ya por por muchas por muchas y muchas muchas pruebas y como el señor se manifestó en aquellos días en aquellos tiempos el señor respondió mi oración el señor tuvo compasión y misericordia y eso renueva nuestra fe es trágico y triste cuando un cristiano vive como un pájaro sufre llora y sigue adelante sin reflexionar sin ponderar sin considerar como un pájaro como un animal nosotros debemos traer a la memoria los discípulos lamentablemente olvidaron olvidaron Pedro los discípulos olvidaron que el señor había alimentado cinco mil con cinco panes pero se les apagó de la memoria el señor cuando le dijo a Pedro Pedro cuando el señor dijo esta noche todos me dejarán y Pedro levantó la voz diciendo aunque todos te dejaran yo jamás te dejaré y si fuese necesario mi vida daría por ti y el señor le dijo Pedro Pedro esta noche antes que cante el gallo tres veces tú me habrás dos veces tú me habrás negado tres veces y pasaron dos horas aproximadamente y Pedro lo olvidó todo lo olvidó completamente y lo negó por eso debemos estar siempre atentos amados hermanos una de las manifestaciones de la incredulidad es el olvido olvidar olvidar lo que Dios ha hecho en segundo lugar otra evidencia de la manifestación de la incredulidad no es solamente el olvido el olvido también trae de la mano la falta de entendimiento de entendimiento espiritual si la persona olvida lo que Dios ha hecho lo que Dios es lo que Dios ha hecho y lo que ha prometido ser y hacer en favor de los suyos si nosotros olvidamos eso nosotros vamos a caer de las redes de la angustia de la ansiedad de la preocupación vamos a olvidar pero también nos veremos afectados en el entendimiento espiritual no vamos a entender no vamos a comprender la obra de Dios y aquí vemos a los discípulos que ellos lo olvidan y ellos no tienen entendimiento espiritual pero tampoco debemos apedrearlo porque ellos somos nosotros finalmente el apóstol Pablo cuando escribe su carta Timoteo capítulo 1 versículo 13 dice que es la incredulidad lo que genera la falta de entendimiento espiritual perseguí a la iglesia porque vivía en incredulidad vivía en incredulidad no entendía y como era incrédulo no entendía no comprendía pensaba que estaba haciendo el bien pensaba pensaba que le estaba dando un servicio a Dios esta falta de entendimiento espiritual es muy lamentablemente es muy clara en la vida de los discípulos ellos no entendían ellos no comprendían ellos tenían un corazón duro a pesar incluso de haber participado de la multiplicación de los cinco panes y los dos peces ellos tenían ojos pero no veían ellos tenían oídos pero no oían dice el Señor ellos tampoco recordaban no entendían dice el Señor nuevamente solamente después del pentecostés y que los ojos del entendimiento de ellos se va a abrir en gran manera como es terrible y trágico ser reo de la incredulidad no olvidar digo olvidar las cosas de Dios olvidarlas no recordarlas no entender luego no entender las cosas de Dios y la persona pasa a tener una mentalidad mundana carnal usted por ejemplo ha recordado o ha visto a alguien cuando dice alguien en la iglesia se levanta y dice hermanos invito que todos nosotros la próxima semana vayamos y vamos a hacer un culto allí en la calle y vamos a ir a predicar en el barrio tal que tiene una pésima fama y no falta aquel que dice no falta el que dice oh pero allí es peligroso allí la gente es muy dura muy dura si ya lo hicimos pero que lo vamos a hacer de nuevo la persona olvida la persona no entiende olvida que ya estuvo un tiempo así como aquellos y no entiende que nosotros debemos predicar el evangelio a toda criatura y que no hay ningún centímetro cuadrado de este mundo que sea más blando para predicar el evangelio que todos están muertos en delitos y pecados pero como la persona es incrédula olvida lo que Dios hizo en ella y también no entiende no entiende la obra de Dios hay algunos que se atoran por ejemplo se atoran con la doctrina de la predestinación no la creen no la abrazan no la estiman no la valoran la cuestionan y acaban por sentar a Dios en el manquillo de los reos y los juzgan y lo critican porque él es injusto una mentalidad mundana una mentalidad filosófica una mentalidad racional bien dijo bien dijo el apóstol Pablo en su carta a los corintios que el hombre natural no entiende no comprende las cosas de Dios porque para él son locura no las entiende y no las puede entender porque ellas se han de discernir de manera espiritual por eso el apóstol Pablo ruega en su oración por los efesios para que sea alumbrando Dios los ojos de vuestro entendimiento para que comprendáis cuál es la voluntad de Dios cuando escribe en su carta a los romanos capítulo 2 versículos 1 y 2 hablando sobre el culto racional para que podáis comprender cuál es la buena perfecta voluntad de Dios es el deseo de Dios de la palabra de Dios que nosotros siempre siempre podamos entender las cosas de Dios podamos comprenderlas cuando habían cosas que María no entendía con relación a su hijo Jesucristo dice la palabra pero ella guardaba todas estas cosas en su corazón y las meditaba porque las cosas de Dios sólo se pueden discernir de manera espiritual y el mundo no las entiende no las comprende y muchos cristianos soberbios orgullosos altaneros no las entienden no las comprenden piensan que donde hay dinero donde hay talento humano donde hay fuerza humana las cosas pueden ocurrir y pueden suceder cuando la verdad las cosas espirituales las cosas de Dios son completamente opuestas al raciocinio humano por eso que dice la palabra que el evangelio es una locura para los que se pierden porque el hombre no las entiende no las comprende pero para nosotros en nuestra gloria particularmente puedo decirles que la doctrina del decreto es un consuelo es un descanso para mí que aunque me esfuercen a hacer determinadas cosas y las cosas no funcionan no andan mi familia no es convertida mis oraciones no son respondidas me consuelo en el decreto todo lo ha hecho perfecto todo lo ha hecho perfecto para su gloria pero el hombre que no tiene una mentalidad espiritual cuestiona reclama murmura de todo si tiene que darle un pedazo de pan a su vecino reclama por todo y por qué no va a trabajar el flojo si hay que ayudar a alguien y por qué no trabajan y por qué no hacen esto y la Biblia nosotros nos manda a cuestionar por qué las personas son pobres debemos dar debemos contribuir sin preguntar nada debemos mostrar nuestra compasión y nuestra misericordia una vez una mujer recuerdo que había una necesidad muy grande en una de las iglesias de las cuales yo era pastor y decidimos darle una ayuda y una de las mujeres que administraba el dinero decía no hay que dar de a poco hay que dar de a poco porque si le damos se lo van a comer todo en un día se lo van a gastar todo en un día ¿qué le importa a ella? ¿qué le importa? una persona que no tiene entendimiento espiritual es una persona olvidadiza de las obras de Dios finalmente es una persona incrédula no cree que Dios puede manifestarse sobrenaturalmente aún hoy parece que algunos están pensando que Dios hoy está de manos atadas que Dios ha cambiado que Dios no es el mismo de antiguamente que el Señor quebrante nuestro corazón para que podamos entender y podamos comprender la santa palabra de Dios para nosotros podamos tener una mentalidad espiritual que aunque a veces pasemos por tribulaciones mantengamos la calma el Señor no ha cambiado el Señor no nos dejará y Job lo dijo ahí tenemos ahí tenemos la perfección de un ejemplo de alguien que cree que cuando perdió a los 10 hijos perdió el patrimonio perdió la salud perdió casi su mujer él dijo él se raspó la cabeza en señal de luto y dijo el Señor dio el Señor quitó bendito sea el nombre del Señor y en esto no pecó Job esa es una mentalidad espiritual es una mentalidad espiritual debo recordar siempre que Dios es bueno y aunque yo me tenga que tomar tragos amargos aquí voy a seguir pensando y creyendo que Dios es bueno muy bueno y lo voy a alabar lo voy a bendecir lo voy a glorificar me voy a gozar en él aunque no entienda nada ciertamente que nosotros nunca vamos a entender todo eso es claro sin embargo vamos a tener paz aunque sean muy difíciles las circunstancias que tengamos que pasar que aunque tengamos que pasar por el valle de sombra y de muerte porque lo vamos a pasar o lo estamos pasando o ya lo pasamos no temeremos porque el Señor está con nosotros y si el Señor está con nosotros ¿quién contra nosotros? para terminar el Señor fue y alimentó esta multitud tomó los siete panes tomó algunos pejerreyes pescadillos pescadillos dio gracias por el pan y bendijo los peces y los revirtieron y la multitud se sació muchísimo eso nos muestra amados hermanos una vez más que no hay nada que el Señor no pueda hacer y que si es necesario que el Señor intervenga milagrosamente otra vez lo hará según su voluntad necesitamos que hoy los panes y los peces sean multiplicados necesitamos necesitamos que los cristianos que hoy somos pocos podamos ser multiplicados pero necesitamos la bendición de Dios para hacerlo no podemos impactar al mundo con tecnología no podemos impactar al mundo con trucos no podemos llamar la atención del mundo con música no podemos hacer parar el mundo para que nos escuche a base de un evangelio modificado genéticamente modificado un evangelio con un maquillaje atractivo no podemos hacerlo necesitamos la bendición de Dios para que un poderoso avivamiento puede rompir en la iglesia y para que así los cristianos se multipliquen y podamos ser definitivamente la sal y la luz que el mundo necesita necesitamos contar con esta bendición y esto nos hace recordar que Jesús tiene todo el poder en su mano y que no hay nada que lo detenga nada lo que hoy ocurre en el mundo es controlado dirigido y gobernado y establecido y decretado por Dios y esta pandemia va a cumplir el propósito de Dios echando abajo los proyectos y perspectivas humanas arrasando con todo y esperamos conduciendo a la iglesia al arrepentimiento a la santidad al hambre y la sed por las cosas de Dios el Señor puede hacer todo el Señor tiene el poder en su mano el Señor Jesucristo no es un ídolo el Señor Jesucristo no es una persona inventada por los hombres el Señor Jesucristo vino a este mundo y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad y Jesucristo y Jesucristo no ha cambiado es el mismo ayer hoy y por la eternidad por lo mismo debemos recurrir a Él y pedir que Él intervenga en nuestra vida en su iglesia para que su nombre sea glorificado quisiera recordarle amado hermano que en el día malo en el día de la angustia cuando tengamos que pasar por el valle de sombra y de muerte siempre tenga presente estas cosas nunca las olvide Jesús es compasivo Jesús es misericordioso no hay nada que Él no pueda hacer no hay nada que Él no pueda hacer y recuerde el olvido la mentalidad mundana y carnal no agradan a Dios a Él le agrada un corazón contrito y humillado un corazón que confía en Él un corazón que depende de su gracia y de su misericordia aunque todo esté malo aunque todas las puertas se cierren y los hombres se levanten contra nosotros y las puertas del infierno sean abiertas para que nuestros enemigos nos ataquen siempre debemos recordar que el Señor es compasivo y misericordioso que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia ni contra ninguno de los hijos de Dios confiemos en el Señor confiemos en su palabra descansemos en sus promesas que son fieles y verdaderas y que no seamos presas presas de la incredulidad del olvido de la falta de entendimiento espiritual si hoy tú te encuentras afligido y con muchos temores trae a tu memoria lo que Dios ha hecho en el pasado trae a tu memoria lo que Dios ha hecho contigo recuérdalo Él no te ha fallado los mejores días de tu vida fueron cuando tú estabas cerca de Él haz lo mismo hoy haz lo mismo refresca tu memoria inunda tu mente con la palabra de Dios si es necesario aléjate de las redes sociales de todo aquello que te hace mal de toda relación tóxica aléjate de aquello y recuerda quién es Dios y lo que Dios ha hecho y lo que Él hará según sus promesas en su palabra y que el Señor bendiga su iglesia como bendijo a los panes y los peces que así el Señor bendiga su iglesia para que la iglesia pueda prosperar conforme a la palabra de Dios no con trucos no con inventos humanos sino en la oración sino en la oración en la dependencia total del Espíritu Santo de Dios que el Señor se agrade en bendecirnos y ayudarnos siempre Amén Padre en tu nombre hemos lanzado las redes al mar te pedimos que nos perdones de todos nuestros pecados de todas nuestras transgresiones y que nos enseñes a caminar en obediencia y en fe a tu palabra para la gloria de tu nombre como tu bendición estuvo sobre esos elementos allí el pan los panes y los peces que también esa misma bendición esté sobre nuestros corazones sobre nuestra fe sobre nuestra consagración a ti Señor bendice al afligido consuélalo al enfermo restáuralo bendice al niño bendice al adolescente al anciano a todos nosotros para la gloria tuya Señor en tu nombre oramos Amén que el Señor nos bendiga muchísimos muchísimos amados hermanos les recuerdo que así también como esta es una un culto relativamente virtual nunca olvidemos de prepararnos para tal y también de contribuir con la obra del Señor con nuestros diezmos y ofrendas tanto en San Carlos en Concepción y en Coronel para que así nosotros también podamos cumplir con el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo de ir y predicar el Evangelio a toda criatura que el Señor les bendiga muchísimo que tengamos una excelente semana en la presencia del Señor Amén Amén